Si no eres Torres, si no eres Sánchez, si no eres Figueroa, si no eres Pineda, no te ayudan. No te ayudan, y eso está claro en este pueblo. Es el pueblo de Arroyo quien necesita. Y en la visita, la visita que fui, casa por casa, porque mi avanzada lo sabe, y por las necesidades de nuestro pueblo, las vimos, y con eso vamos a trabajar. Por las necesidades de nuestro pueblo. Gracias de verdad Arroyo, gracias. Estoy súper orgulloso porque me he dado una oportunidad. Y esto es gracias a Papi Torino. Papi Torino, yo quiero que mi corazón, y saben que vengo a trabajar por mi pueblo. Se lo agradezco. Y para adelante que tenemos mucho trabajo por hacer. Y cuento con ustedes, a hoy y siempre. Gracias. Gracias. Gracias.